Hola, mi nombre es Leidy Telles, vivo en Leticia Amazonas y hoy quiero contarles mi experiencia con el filtro purificador de agua EcoTrade. Este es nuestro filtro y lo tenemos hace alrededor de tres años. Nos ha prestado un gran servicio porque pues el agua en Leticia, el agua de la llave no es para nada, es todo tratada y tenemos que cuidarnos mucho en este ecosistema y realmente este filtro ha sido de gran ayuda porque bebemos mucha agua, estamos en tierra caliente y los niños consumen mucha agua potable y este filtro realmente ha resultado muy favorable para nuestra familia, estamos muy contentos, lo recomendamos mucho. Entonces los invito a que conozcan y usen este filtro EcoTrade porque realmente es una gran opción. Gracias.